El primer fin de semana de marzo concluyó el ciclo Charlemos sobre Música Grabada y Antropología, organizado por la Fonoteca de Lina, en el marco de la exposición temporal Ecos de la Cultura, Etnografía y Grabación Sonora. El ciclo contó con 23 conferencias sobre distintos aspectos de la grabación etnográfica, así como el registro y conservación de materiales sonoros. Se constituyó así un foro vivo y actual que acompañó a la muestra que conmemoró el 53 aniversario de la Fonoteca del INA, vasto acervo que ha reunido los sonidos y cantos de las comunidades originarias de México. Los especialistas convocados hablaron de sus técnicas de grabación, pero también de su inquebrantable postura ética frente a la herencia musical de México. Un recorrido por la etnomusicología y las expresiones sonoras más actuales, la evolución y el arraigo de los sonidos tradicionales. Todo ello acompañado de música prehispánica, blues, mariachi tradicional, orquestas mijes y purépechas, así como propuestas musicales de otros países. Gracias.